Es agotador, agotador, estar permanentemente desmintiendo bulos, corrigiendo información, es agotador. Pero en esta guerra mediática, en esta guerra de posiciones políticas, cada actor hace lo que puede. Y sí que hacen, sí. Durante años, bulos sobre Venezuela, bulos sobre Irán, bulos sobre la ley CEC. Y esto, desmentir bulos, es una posición de resistencia. Poco a poco, estos mensajes, a pesar de que se desmientan, van calando en la sociedad. Y terminas odiando a Bildu, y terminas odiando a los Ocupa, y terminas odiando a Pablo Iglesias. ¿Quién pone estas ideas en las cabezas de la gente? Y lo digo desde el respeto a todos los que han peleado antes y siguen peleando. Pero creo que es la fuerza política que mejor lo ha hecho en la izquierda en este país en 50 años. Y creo que eso, digamos, no es una opinión mía, sino que ahí están los datos. Son los cuatro mejores resultados electorales de la izquierda en España en 50 años. Ministerios en el gobierno, cosa que nunca habíamos tenido. Por lo tanto, yo creo que, por supuesto que hay errores, pero que no son la causa fundamental. Sino que la causa fundamental es el poder de lo que tenemos enfrente en términos mediáticos. Y creo que eso hay que intentar transformarlo. Que decir que los medios de comunicación no se pueden cambiar es reaccionario. Los medios de comunicación, el poder mediático, es una de las principales estructuras de poder que hay en nuestra época. Y claro que se puede transformar y se debe transformar. ¿Tú curras con él y nos confirmas que no es malvado? No, no, yo os confirmo que no es malvado. Y que cuando hay mucha gente que dice esto, una frase, que yo parto de ella en el prólogo, de, joder, es que Pablo Iglesias no sé por qué, pero es que me cae fatal. Es que no le puedo ni escuchar. Es que le oigo la voz y ya me pongo enfermo. Y yo digo, es como, compa, yo sí sé por qué. Yo sí sé por qué te cae tan mal. Y además dices que no sabes muy bien por qué. Porque te han sometido a ese bombardeo de mierda durante muchos años. Y yo sé que hay gente que no acepta esa conclusión sobre sí misma. Y dice, no, a mí ninguna televisión me mete nada en la cabeza y tal. Yo creo que eso sí es un poco arrogante, ¿no? Tener esa idea de uno mismo. Yo sé que suena arrogante cuando yo digo, sí, yo sé por qué te cae tan mal. Y es porque te han engañado. Y porque han sembrado el odio hacia esta persona dentro de tu cabeza. Pero a mí me parece más arrogante tener una idea de uno mismo como que uno es invulnerable, ¿no? A todo ese bombardeo permanente que además es sofisticado. O sea, que no solo es mentirte directamente, sino, como te decía, ¿no? ¿No? Golpearte en el estómago. Sacarte imágenes donde el tipo se ríe con los dientes torcidos. Donde siempre aparece mal vestido. Donde tal, ¿no? Pues eso te va generando un odio. Te va generando un rechazo, una aversión. Pues bien, ya sabíamos que Telecinco, Mediaset, propiedad de la familia Berlusconi. Hay que entender bien quién está detrás de los medios de comunicación. Ya sabemos que esta cadena no es muy amigable con movimientos sociales ni con partidos políticos de izquierda. Y con izquierda no entiendo al PSOE. Que, por cierto, todavía no se ha unido a Sudáfrica en esa denuncia contra Israel por el genocidio que está cometiendo en Palestina. Dicho esto, los informativos de Telecinco cometían semejante salvajada informativa. Bueno, pues un partido que ya no se presenta, que ya no va a buscar votos en las elecciones gallegas, es Podemos. Esta semana, por cierto, la formación morada ha cumplido 10 años y esa efeméride de una década, que podría haber sido memorable, ha pasado casi desapercibida. Su activismo, su participación en manifestaciones, es lo más parecido a esa celebración. Tanto su secretaria general, Jeanne Belarra, ayer por Palestina, como la exministra Irene Montero, hoy por el mar en Galicia, como una forma de renacer de sus cenizas, de resurgir para un partido que quiso asaltar el cielo. O sea, es tremendo. Telecinco te suelta un bulo y se queda tan ancho. ¿Cómo que Podemos no se presenta? O sea, fijaos a dónde llega el nivel de manipulación. Te está diciendo que Podemos no se presenta a las elecciones y te están poniendo en pantalla la candidata a las elecciones en Galicia, Isabel Faraldo. Esta que está aquí, esta que está aquí, es la candidata de Podemos para las elecciones gallegas. Y te están diciendo que Podemos no se presenta a las elecciones, cuando la imagen de Irene Montero es precisamente en Galicia, junto a la candidata. Pero claro, mamá, Podemos no se presenta, pues habrá que votar a Sumar o al PSOE, o al Venegas, por tierra, por mar y por aire. El informativo de Telecinco lo ven más de un millón de personas. Un millón y medio, el de las nueve, y más de un millón, el de las tres de la tarde. El informativo te dice que Podemos no se presenta. Pues viene Risto Mejide. El tercer decreto que se votaba ayer, impulsado por Yolanda Díaz para reformar el subsidio de desempleo, finalmente no salió adelante por la oposición de Podemos. Pero ¿quién tomó esta decisión? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablo por Ellas. Hace tres días el emérito de Podemos recomendaba a dicho partido, a través de su panfleto en Internet, votar en contra de la convalidación del decreto ley que reformaría el subsidio de desempleo. Y cientos de cuentas de Vox le dieron like y lo compartieron en sus redes sociales. Y casualmente, ayer, Podemos votó precisamente en contra del decreto del Ministerio de Trabajo, el que había impulsado Yolanda Díaz. Después de la votación, Pablo Iglesias envió un paquete anónimo a Yolanda con una calculadora y el texto Aprende a Restar. Así ha justificado Irene Montero la decisión de Podemos. Después, la mirada crítica. Y así un día, y otro, y otro, y otro. Intentan aopar a partidos políticos más cercanos al PSOE, como pueden ser Sumar. Bueno, yo ya, como les he dicho, no sé si tengo que volver a señalarlo. Buenas noches. ¿A qué planta va? Le voy a dar un dato a la dos. Uy, chicos, ¡a trabajar! Y así, poco a poco, se intenta debilitar a esa fuerza que sí que pretende hacer cambios estructurales. Pero no solo con Podemos, también pasa con movimientos sociales o con partidos políticos como Bildu. Así se las gastan. Ayer, más de un millón de personas escucharon que Podemos no se iba a presentar a las elecciones en Galicia. Por favor, os animo a que compartáis el vídeo porque es directamente mentira. Podemos sí que se va a presentar a las elecciones en Galicia. Ayúdame a compartirlo para que la gente gallega decida a quién votar, pero que sepa que lo que ha escuchado en la televisión es mentira. Por supuesto, déjame tu opinión en los comentarios que os leo. También podéis suscribiros al canal para más análisis mediáticos como este. Y si queréis ir un paso más allá, también podéis apoyarme en Patreon a través del enlace que te dejo en los comentarios. Nos vemos en la próxima. ¿Cómo se puede consentir que nos mientan en toda la cara sin ningún pudor? ¿Qué pone Iñaki? A ver, me lo puedes leer si eres tan amable. No puedes leer si eres tan amable.